Yo batallé desde niño para ser adulto. Las batallas donde ese niño o ese joven te enseña todas las aptitudes, inquietudes, cualidades. En mi caso, mi papá y mi mamá no me ayudaron. Yo quise ser futbolista, no me dejaron. Yo quise ser pintor, no me dejaron. Yo quise ser muchas cosas entre estas artistas. Papá, quiero ser artista, aquí no quiero fotos. ¿Qué? Aquí no quiero fotos. No lo soy, papá. Papá, quiero ser artista, aquí no quiero los adictos. En la casa vivía siempre un no, un no para todo. Creo que hubiera sido más fácil si mi papá y mi mamá me hubieran entendido todo lo que yo quería hacer y hacer. Tuve que crecer, ser adulto para poder vencer ese no. ¿Me han mandado? Sí. ¿Hace esto? Sí. Y para todo hacía eso. Yo fui pisoteado en mi edad en mi casa de niño y de joven. Cuando fresco, no me dejo de nada. Siempre fui obediente, pero inquieto, travieso, vago. A los 17, 18 años, pues la inquietud de fumar. Todos mis amigos fumaban. Entonces yo dije, pues a ver a qué saben. Y fumaba yo y... Estando una noche, vengo caminando a la casa. Pasaba a las 12, que no se podía ir después de las 12. Llegaba a las 12, 5 y pregúntame la franquiza que me daban. Entonces yo paso por un limón, un árbol de limón. Y como lia yo mucho a cigarro, agarro una hoja, me la tallo por todas partes en la boca aquí para no oler a cigarro. Toco la puerta, me abra mi papá. Tomaste, ¿verdad? Hueles a cuba. Hueles, o sea, el limón me había delatado y mi papá pensó que yo venía tomado. Y pregúntame las curisas que me daban. Me he pegado toda la vida. Cuando me casé, nací. Born free. Fui libre. Gracias a Dios. En la carrera se dan pláticas de higiene dental. Yo dije, no voy a ir de blanco. Ir de chaquetín y todo ese niño de por sí. Antiguamente, si te portas mal, le voy a hablar al doctor que te inyectes. Y te portas mal, te voy a llevar con el dentista porque te inyectes. Entonces, ya le tenías un pánico al médico o al dentista. Entonces, dije, si voy de dentista, el niño no me va a hacer caso si le digo que se cepille los dientes o que coma frutas, verduras, leche, quite un poco los dulces. Entonces, dije, voy de payaso. Dije, me pongo dientito, molita, colmillito, pastita, cepillito, cepillón, cepillín. Y así nació el cepillón. El ser payaso era de inmigrante. En aquel entonces, en aquel entonces estoy hablando 50, 60 años atrás. Era el payasito de la calle, era el payasito de Chapultepec, era el payasito de dame la miel, dame la toda, o del chanclazo, o del tablazo. Y la gente decía, pobrecito, te apobreteaban. Y yo por eso no uso nariz de pelota, no uso pelota. Visto como quiero. Las fiestas infantiles que tenía de a dos y tres fiestas todos los días, yo cobraba mil pesos por fiesta. Ese dinero lo fui guardando, lo fui ahorrando. Compré una casa. Cuando le digo a mi papá y mi mamá, me voy a casar. ¡Estás loca! ¿Por qué? Yo ya tengo veintitantos años. ¿Por qué? Pues me gusta la novia. No, no te casas. Pues sí me caso. Me casé con la mujer más maravillosa del mundo. Mi esposa, y de... No, 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 no